Yo soy hombre y la quiero para mí, o sea, la quiero para mí porque es monísima. Además creo, se lo voy a preguntar, pero si no recuerdo mal, tiene un título súper importante que ahora luego le voy a preguntar. Bueno, ella es Patricia, Patricia Pérez, yo la llamo Patri, ¿vale? Es como si fuéramos colegis. Entonces, le voy a dar paso porque sé que mucha gente estáis deseando verla. Entonces, he visto por ahí que me ha puesto, hola, pero, 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 Patri, vas a flipar porque me han hecho un montón de preguntas para ti. La estoy llamando. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Fenomenal. A ver, hemos de decir que es la primera vez que hablamos así, o sea, hablamos prácticamente todos los días, pero no nos hemos visto nunca. No, ¿verdad? Es verdad, Santiago. Tenemos que vernos pronto, a ver si voy yo por donde vayas, por el mundo, porque no sé dónde estás ahora. Canarias, Madrid, Barcelona. Te dije que estabas en Madrid y luego has estado en Barcelona. ¿Ahora dónde estás? En Canarias. Ahora estás en Canarias. ¿Y qué tal el tiempo allí? Súper bien, increíble. Un sol que te mueves. Y bueno, he visto por ahí historias que estabas en la playita y todo, todo andando en solete. Sí, me encanta, me encanta. Qué guay, qué guay. Un poco que te estresco un poquito, pero súper bien, todo el día. Aquí en Valencia hoy también solazo. Oye, aprovechado, yo tomo el solete también, ¿eh? Sí, que guay. Muy bien. ¿Lidia? Bueno, tengo millones de preguntas porque he lanzado en mi Instagram a todos mis seguidores un montón de... Bueno, pues me han hecho millones de preguntas, pero yo he seleccionado unas cuantas para que nos contestes, ¿vale? Bueno. ¿Estás preparada? A mí, a mí. Bueno, después de todo lo que te habrán preguntado, esto va a ser... No me he puesto ni filtro y ya me da igual, de unas pintas, pero bueno. Bueno, yo me he puesto aquí un filtro que es que parece que, vamos, que me han decidido... Yo es que no puedo, no me puedo poner el filtro. ¿Cómo que no? No puedo. ¿A ti no? ¿Tienes una carita abajo del todo? No. ¿Tienes rayitas, no? No. No me dejo. Pues es que ayer hice un directo con unas amigas y me invitaron ellas a mí y sí que lo podía poner. ¿Ah, sí? Sí. Pues qué raro. No me dejo. Me quería poner uno que me deja divina, pero bueno, pues no. Oye, si quieres lo empiezas, tú me imitas y te lo pones, o sea, no pasa nada. No, pero será que por qué no me dejo. No sé, no pasa nada. Estás guapísima igual, o sea, que... Con mi cara. Estás guapísima. Oye, tengo una duda. Esto te estaba diciendo antes y recuerdo que en tu presentación, cuando te presentaste en la isla, dijiste que habías sido Miss. Sí. Bueno, de hecho, soy Miss. Soy Miss Bas de Obregat y represento al municipio de Bas de Obregat en el certamen de Miss Barcelona, que todavía no se ha realizado por el tema del COVID, pero que se celebrará. Y todavía sigo en el concurso a día de hoy. ¿Y cómo es la experiencia? Esto ya sabe que es muy genial, ¿eh? Súper guay porque, bueno, conocí a muchísimas chicas, teníamos clases de pasarela, de protocolo, de oratoria. Entonces te enseñan mucho al saber estar, el cómo caminar. Ahora mismo, pues, hace muchísimo tiempo que no las veo a ellas. Sí, sí que es verdad que se echara en falta a eso. Claro. ¿Y sois muchísimas o cómo? Tenemos 28, creo, por ahí. Cada una representaba un municipio diferente. Ajá. Y muy guay. Qué guay, qué guay. Bueno, pues nada, si cuando lo hagan, pues te seguiremos y lo veremos. A ver si... Claro. Bueno, voy a empezar con la primera pregunta que todo el mundo se hace y que tienen tantas dudas. Y creo que ya lo has dicho, 300 millones de veces, pero te va a tocar volver a decirlo. No, a ver. ¿Cómo va todo con Lester, Patri? Pues con Lester, espérate, me voy a sentar aquí más para arriba porque me he quedado bajita y me caigo. Te acabamos viendo los pechos, creo que a la gente no le ha importado, entonces fenomenal. Es una de mía. Pues nada, muy guay. La verdad que ahora estamos bien, que hemos tenido una etapa por todo... Hemos pasado por todos colores, ¿sabes? En plan verde, rojo, naranja, amarillo, pero ahora a día de hoy estamos bien. Lo quiero mucho, estoy con él. De hecho, llevamos bastante tiempo juntos y bueno, hemos tenido ahí nuestras cosillas, pero solucionada ya. Todas las parejas tienen las cosillas que tienen que tener y es normal y corriente, si no, pues sería todo muy aburrido. Con lo cual, pues bueno, seguro que... Tenemos la pregunta, pero lo bueno es la reconciliación. Exacto. Creo que es la mejor parte, ¿eh? Esa es la mejor parte. Esa es la mejor, la mejor. Vale, también me han preguntado... ¿Qué te preguntara? Si entrarías en un nuevo reality o si te han ofrecido entrar en algún nuevo reality. Pues, a ver, no me lo han ofrecido, pero si me lo ofrecieran, seguramente diría que sí, porque me interesaría salir en un reality que fuese en directo, porque te permite ver cómo eres tú realmente, ¿sabes? Las 24 horas que la gente pueda ver cómo te enfadas, cómo te ríes, cómo lloras o cómo te sienta todo. Porque en la Isla de las Tentaciones, al ser un formato grabado, creas uno está dedicado y tienen que concentrar muchísima información en muy poco tiempo y no da tiempo a que la gente pueda conocerte realmente como eres. Claro, claro, normal. Y otra pregunta que han hecho es si llevabais un guión establecido en la Isla de las Tentaciones. Creo que eso te lo habrá preguntado un montón de gente. No, la verdad que no hay ningún tipo de guión, que todo pasa como lo veis, lo que mucha gente no entiende a veces es cómo ha podido pasar esto y luego lo otro, pero porque realmente es eso, tienen que seleccionar las cosas más importantes, lo que ellos quieran enseñar para promover el programa, pero no hay guión. Pues es fenomenal, porque yo he sido de verdad una espectadora nata, no he perdido ni una. A la mi mamá la mogollón, la habéis hecho súper guay. Vale, ¿cómo fue tu experiencia en la Isla de las Tentaciones? Pues mi experiencia fue brutal. Realmente yo fui allí pensando en me voy a pagar unas vacaciones, voy a estar tranquilita, voy a conocer gente, pero en ningún momento me imaginé que fuera a pasar todo lo que pasó. Es decir, yo empecé con otro chico a tener citas, que fue Cristian, era un chico que me trajo físicamente, pero que luego yo en la villa seguía hablando mucho con Lester y pues al final, no sé, el conocerlo, tenía más feeling con él, tema de conversación, no sé, dormíamos juntos cada día, cada día, cada día. Y pues al final, pues surgió. Claro, claro, o sea, te has llevado la mejor parte. De hecho, cuando fueran en la puesta de collares, a mí Lester me llamó la atención, porque lo vi de cerca, pero te juro que ya suele pensar en que Marta era su novia y dije, buah, este no se lo pongo, porque me muero, ¿sabes? Tela marinera, ¿eh? Sí, sí, y dije, no, no, este mejor me lo pongo a nada, porque si no la otra me lo va a liar. Bueno, me la liaba de cualquier manera, no pasaba nada, o sea, fuera quien fuere, o sea, la iba a liar igual. Pero creo que mejor, aún así, pues bueno, ahí la tenéis, ahí la tenéis. Es que me parto con esa chica, en fin, vamos a dejarla pasar. ¿El momento más bonito o el momento que más te ha marcado de la Isla de las Tentaciones? Pues hay dos. Dos. El primer momento fue cuando Lester me dio el primer beso, porque fue súper bonito. Estábamos los dos en su habitación y, bueno, él estaba mal por el tema de Marta. Ya llevaba días que él me decía a mí, es que me estoy dando cuenta que no la quiero, ¿sabes? Que ya no quiero estar con esa persona y es muy duro, como estar en una villa con gente que no conoces, el ver que tu pareja te está siendo infiel, por así decirlo, y que tú estás sintiendo algo nuevo por otra persona, ¿no? Es como complicado, pero la verdad que fue muy bonito ese momento de que me dio un beso, no sé, me gustó. Y luego el otro fue en la cita de 24 horas, porque fue muy guay. Fue estar fuera de la villa, en un hotel de lujo, fuimos a la playa, estuvimos cenando. No sale nada, no sale nada, no se vio absolutamente nada, pero estuvimos en un jacuzzi, estuvimos cenando y en la cena, pues nos hicimos cosas súper bonitas y fue como, no sé, súper especial. ¡Qué bonito! Quiero sentir eso alguna vez en mi vida, ¿eh? Seguro que sí, hombre, seguro que sí. A ver, a ver. Ya por ejemplo. Vale, paso a las preguntas súper top, top, top. Estas más o menos eran más de cotilla, estas también, pero claro, todo el mundo se ha enterado de que Patri tiene OnlyFans, madre mía, madre mía. Entonces, han preguntado que por qué decidiste hacer OnlyFans. Pues mira, decidí hacer OnlyFans, no me iba a hacer OnlyFans en la vida. O sea, yo decía, yo OnlyFans nunca voy a hacerme, no sé qué, me da mucha vergüenza, tal. Pero, ¿qué pasó? Que, por error, se subió una foto mía en la cual se me lo veía todo. Bueno, se me lo veía el culo, me la vio toda España y dije, mira, si ya no lo he visto toda España así, ¿qué más da que pueda subir fotos de, según qué tipo, a una red que es OnlyFans y es súper conocida? Bueno, en verdad es que hoy en día, tú lo sabrás, o sea, hay muchísimos personajes públicos, modelos, Instagrames, que tienen esta plataforma, bueno, trabajan en esta plataforma. Yo una vez. Sí, tú, vamos, tú eres una experta ya, yo soy principiante bebé todavía. Pero, ¿sabes qué? Cuentas con mi ayuda para lo que necesites y si alguna vez coincidimos juntas, ya haremos alguna cosilla junta que seguro que sea divertido. Y no, por eso lo decidí, porque dije, mira, ya total, ya sabes sobre el tema de mi familia o amigos o yo qué sé. Claro, es que ese tema es un tema que preocupa a todo el mundo y a mí me preocupó cuando yo empecé, ¿no? Es como diciendo, a ver mis amigos que van a pensar, mis padres que van a pensar, mi familia, porque, no sé, es como un tema tabú y en verdad yo lo veo, yo, sinceramente, lo veo como la antigua interview que existía, que todo el mundo compraba y lo veía estupendo y maravilloso, pues ya no existe interview. Entonces, esto es igual, pero las cosas han evolucionado. Ahora existen las redes sociales y, pues bueno, si interview te podía pagar a lo mejor 20.000, 30.000 euros por una portada, ahora, de esta manera, pues no lo vas a hacer gratis tampoco. Es que es algo normalico. Entonces, pues, yo lo veo estupendo, de verdad, que hayas tomado esta decisión, porque creo que la gente quiere ver ese bellezón como es de una manera. Dentro de una cosa normal, ¿eh? O sea, no nos vayamos a pasar, porque es que mucha gente también se piensa que OnlyFans es no porn a tope. Ya, no tiene por qué, depende de cómo lo quieras tú. Claro, cada uno lo enfoca de una manera. Y enlazo esto con una pregunta que han hecho que dicen, ¿qué podemos ver en tu OnlyFans? Pues en mi OnlyFans pueden ver contenido especial que no van a ver en ninguna otra red social, un contenido sensual que me define a mí como persona también, porque también tengo ese lado. Y, no sé, yo espero que todo aquel que se suscriba le guste y que poco a poco podamos avanzar. Claro que sí, seguro que sí. Vale, y dentro de tu OnlyFans, ¿qué es lo que ofreces? Y así nos enteramos todos. ¿A qué te refieres? ¿De promociones o cómo? Sí, a ver, yo por ejemplo en el mío, no sé si tú haces lo mismo, yo en el mío, pues todos los días subo contenido. El tipo de contenido que subes, ¿qué es? Fotos, vídeos... Sí, subo fotos y vídeos. Cada día suelo publicar un post nuevo en el cual, bueno, mis suscriptores pueden verlo, interactuar, comentar, dar me gusta a la foto. Muy bien. Y pueden interactuar con ellos, con personas que me hablan. ¿Hablas con ellos? Sí, sí, sí. Claro, creo que es algo que a lo mejor mucha gente, seguramente que te escribe por Instagram, no podrá hablar contigo porque no darás abasto. No, la verdad, es una mensaje total especial, ¿no? Sí, claro, puedo tener un trato más personalizado porque en Instagram tengo muchísimos mensajes que intento leer, pero a veces es imposible porque tengo muchísimos y no darás abasto. Y en tu OnlyFans hablas de todo, preguntas prohibidas, que aquí no te voy a preguntar hoy porque no se puede en Instagram. Sí, claro. Vale, nos entendemos. ¿Todo el mundo nos entendéis? Creo que sí. Vale. Sí. Más preguntas. ¿Qué les está pareciendo a tus fans? ¿Cuántos días llevas en OnlyFans? Más o menos. Pues, yo creo que es el cuarto día. Cuarto día en OnlyFans, vale. Y los fans que tienes, ¿qué feedback te han dado? ¿Qué les parece tu contenido? Yo creo que la mayoría positivo, que les gusta, que, bueno, que habían seguido mi paso por el programa, muchos de ellos, que les había gustado desde entonces y que, nada, que esperaban ver poco a poco más contenido. A ver, si acabas de empezar, o sea, no pueden ver todo desde ya. Claro, entonces ya les digo que poco a poco yo voy a ir subiendo fotos nuevas, de diferentes temáticas, pero que, obviamente, no lo voy a dar todo al principio ni, porque no tendría gracia. Lo normal. Hay que generar expectación. Claro, eso es, eso es. Vale, súper pregunta del millón, ¿vale? Es, ¿van a haber colaboraciones en tu OnlyFans? Punto. Bueno, y sigue, como por ejemplo, con una persona cuyo nombre empieza por Les y acaba por Ted. Pues sí, sí que van a haber colaboraciones con él. Muy bien, me parece. Muy bien, me parece. Un millón de fans. Y espero que os guste, porque dentro de poco, él va a abrirse un OnlyFans. ¿Qué me dices? Así que ya veremos, a ver. Pues justo te iba a preguntar ahora que qué le parecía a él que tuvieras OnlyFans. Pues, a ver, no le hace mucha gracia. O sea, no le hace mucha gracia, pero él lo va a hacer. Eso, eso es, claro, es que es eso, ¿sabes? Lo típico, que ni come ni deja comer, ¿no? No, no le hace mucha, mucha gracia, pero tampoco es algo, no sé, que sea un tema tabú, sabes, que todo el mundo puede hacer con su cuerpo lo que quiera y realmente es lo que tú has dicho. O sea, antes existía una revista llamada Interview, ahora está la plataforma de OnlyFans. Tú eliges el nivel que quieres enseñar y él se lo va a hacer también, así que yo le apoyo. Porque realmente a mí me da igual que la gente le vea como quiera que le vean él, pero al final quien está con él soy yo, ¿sabes? Quien le disfruta eres tú, entonces eso tiene que quedar claro. Pero, a ver, yo lo veo exactamente igual que tú. Yo no tengo pareja, ¿vale? Pero la pareja que tuviera que estar a mi lado, lógicamente tendría que enseñarlo. Porque es, no sé, es un trabajo, estás enseñando tu cuerpo así a todo el mundo y ya está, no hay nada malo. De ahí no va a haber ninguna cosa más. Puedes tener buena relación con tu gente y poco más. No sé, entonces no creo que haya ningún delito. Así que, Lester, si me estás escuchando, ya lo sabes. Sí, bueno, pero tú te estás escuchando. Sí, vale. Te todos preguntan a mí. Hola, Lester. Hola, hola. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntarle. Veremos a ver. Un promiso aquí en directo. A ver. Brinkete, queremos hacer una pregunta. ¡Oh, oh, oh! Un promiso aquí en directo. Un promiso aquí en directo. Un promiso aquí en directo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, me han dicho... Me han dicho que te vas a hacer OnlyFans ya mismo. Y eso es cool. Lo estoy ahí tramitando. Me la acaba de decir tu chica, ¿eh? Sí, me voy a hacer uno porque como hayas abrigo uno, pues estoy como un poco picado, la verdad. Y ahora quiero poner a la altura a ver qué pasa. A ver, a ver, a ver... Estaba preguntando porque han preguntado un montón de gente que qué te parecía a ti que tu chica tuviera OnlyFans. Bueno, me parece bien y ahí voy a hacer lo que quiera. Al final, pues no, está siendo infiel, no está siendo nada que uno por lo que se tenga que preocupar. Así que tiene todo mi apoyo y me alegro mucho por ella. Y creo que está yendo muy, muy bien. Así que... Genial. Pues fenomenal. Eso es lo que quería escuchar. Estaba dándote un mensaje de que no te hubieras ningún tipo de problema porque de verdad tienes una niña magnísima que la que la disfruta eres tú. Entonces, olvídate. Sí, en verdad, sí. Bueno, pues... A ver, ¿cómo le va a él? Yo creo que le irá bien porque, a ver, aunque los chicos tienen perfiles totalmente diferentes, sí que creo yo que los hombres son más consumistas de este tipo de plataformas que las mujeres. Pero bueno, pues bueno, pues bueno, todo hay que verlo. Todo hay que verlo. Y ya la última pregunta que me han hecho así un poco más heavy, que supongo que me sé la respuesta, pero la vas a decir tú, es si te han ofrecido alguna productora hacer contenido de pelis para adultos. No, sé que me han ofrecido una productora hacer como participar en un proyecto de como de ropa íntima y sensual y eso, pero en lo que es algo más, ¿no? Está muy guay, está muy, muy guay. Sí, sí, sí. Las cosas molan un montón. Estará súper llena de promociones, que eso también es súper guay, te dará un montón de... Sí, hago colaboraciones y eso, sí. Entonces, todo lo que es la ropa interior y todo eso me gusta. Entonces, lo que pasa es que ahora estoy en proceso de ir al gimnasio porque desde que me volví de la isla no he parado de comer. Si veis mis historias, estoy comiendo, cenando, merendando y claro, pues los kilos se notan. Y no creo que... Aparte, es que yo, a ver, te paso unos cuantos años, ¿vale? Entonces, yo soy la que me tengo que cuidar, pero tú ahora mismo creo que puedes comer lo que te dé la gana, que no pase absolutamente nada. No, no sé, yo se nota, que yo me acuerdo que yo cuando tenía 18 años comía lo que me daba la gana y no engordaba. Y ahora es como, hola, tengo 26 y me está costando... En verdad, si me pusiera en serio, sé que no, pero claro, como me cuesta el ponerme en serio, el decir, venga, se acabo de comer mal, pues... Muchos compromisos y entonces no se le puede hacer ningún fe a nadie. Claro. Es total, es total. Bueno, ¿y cuándo vienes a Valencia? Cuando quieras, me encanta Valencia, ya he estado alguna vez y me encanta todo lo que tenga playa, a mí me encanta. Pues nada, esto es... Cuando voy a Valencia, de hecho, me ofrecieron ir hace poco al hotel, al Lowe. Ah, en ese estuve ayer. Sí, sí, y lo que pasa es que como tenía que venir a Canarias y todo, no lo pude gestionar, pero sí que tengo pendiente ir. Pues está muy bonito, y si vas, yo te recomiendo que vayas a la habitación Grey, que es una pasada, más que la otra, mil veces, mil veces. Vale. Te va a gustar, te va a gustar. Qué guay. Oye, Patry, una cosa que no le hemos dicho y lo hemos hablado antes, pero Patry ha puesto una promo hoy, ¿hasta qué hora, Patry? Pues no sé qué hora es, no sé ni qué hora es. Sí, de ahora mismo. Pues no sé. ¿Más o menos? Venga, sí. Venga. Pues Patry ha puesto una promoción en su Only, ¿de cuánto? ¿De 10 dólares? De 10 dólares, sí, porque lo he visto yo antes. ¿A los que se suscriban? ¿Cómo? A los que se suscriban ahora, ¿no? Exactamente. O sea, Patry va a dejar hasta las 8, o sea, durante una hora más, su OnlyFans a 10 dólares, que de normal lo tiene mucho más caro. Bueno, mucho más caro tampoco, lo tiene un poquito más caro. ¿Y alguien realiza una promoción? Entonces, pues nada, aprovecharos, porque esta promoción va a durar solamente una hora más y todo el directo. Si habéis entrado a cotidiarle todo su Instagram, mis seguidores, por favor, ir a ver a este bombón y apuntaros a su OnlyFans. Claro. Que os va a encantar. Y nada, no sé qué más cosas. Algo que me quieras preguntar de OnlyFans. Dudas que tengo. ¿Cuánto tiempo? ¿Llevas mucho tiempo? Yo llevo dos años y pico, dos años y pico trabajando en OnlyFans. ¿Sí? Sí, y nada, muy contenta, muy, muy contenta, porque la verdad es que, aunque la gente es un poco rotativa, porque sí que los que son fans, fan, van a estar contigo siempre, pero luego, bueno, pues hay gente rotativa y demás. Pero yo me lo paso muy bien, porque, no sé, al final creas hasta un vínculo de amistad bastante guay con algunas personas. Vas a encontrar todo, ¿vale? Porque hay gente, bueno, ya te habrá pasado muy respetuosa, muy guay, y otra gente que va ahí a saco. Bueno, es normal y corriente. Pero bueno, ya verás, ya verás como todo va fenomenal. Pues, escúchame, si te apetece, no sé, dentro de un par de semanas, pero íbamos a hacer otro directo. Claro, para ver el progreso. Un poquito más tarde, ¿vale? Porque mi gente ahora mismo está durmiendo, porque todos mis seguidores son de Estados Unidos, entonces están, seguro, seguro. Porque por la noche, a eso de las 11, 12 de la noche, horas cuanta, ellos ya están más activos. Entonces, si te parece, otro día, organizamos otra, haré otra lluvia de preguntas, que pregunten cosas nuevas, y organizamos, si te parece. ¿Vale? Todo lo que quieras tener. Pues sí. Fenomenal. Qué guapa. Nada, oye, un gustazo hablar contigo. Igualmente, guapa. Vamos hablando y nada, y nos vamos contando cositas, ¿vale? Muy bien. Pásatelo al final. ¿Cuándo vuelves a Barcelona o a Madrid? Pues, en teoría, el martes voy a Barcelona. No, voy para allí. Mira, ¿vas a estar en Barcelona? Sí. ¿Cuánto tiempo? Estaré una semana, diez días o así. Vale, porque creo que tengo pendiente ir a Barcelona para una cosilla de un trabajo. Si voy, te lo diré. Ah, qué guay. Sí, claro. ¿Vale? Sí, a ver si lo... Vale. Muy bien. Vale, pues nada, un besazo muy fuerte. Me alegro un montón de hablar contigo y nada, vamos hablando. Vale, un besito. Chao, guapa. Adiós. Bueno, chicos, ya lo sabéis, ella es Patri, la acabáis de ver, la tenéis en mis historias ahora mismo, está compartido, el directo que hemos hecho hoy, bueno, la enunciación. Entonces, podéis seguir, la podéis seguir, ella tiene una promoción especial en su OnlyFans para lo que queda de horita, o sea, son las siete hasta las ocho. No os la perdáis porque de verdad es un bombón. Yo he visto alguna fotillo que me ha pasado y no tiene ningún desperdicio. Entonces, os animo a todos a que vayáis a verla y a ver qué tal, qué os parece, ya me iréis contando. Os mando un besito y estaros muy atentos a las historias porque pronto haremos otro directo. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.